Recientemente, Coexpal ha vuelto a dar un paso hacia la excelencia en materia de prevención mediante la realización de nuevas auditorías legales en prevención de riesgos laborales en varias empresas asociadas al Servicio de Prevención Mancomunado. Hoy entrevistamos a Javier Cassini, responsable de la entidad Previcontrol, quien ha participado en este proceso de auditorías. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, hablando de prevención, como siempre, que es a lo que me dedico. Muy bien, pues muchas gracias, nos alegramos mucho de tenerte aquí en nuestros micrófonos. Bueno, yo quería saber qué impresión se ha llevado de las auditorías realizadas recientemente en las empresas del Servicio de Prevención de Coexpal. Bueno, yo creo que lo primero es dar la gracia a Coexpal por contar con nosotros, ¿no? Y la impresión realmente ha sido positiva, ¿no? Se nota que conoce muy bien el sector. Especializado está en todo el tema de campo en Almería. Y, bueno, yo creo que esto es un valor totalmente fundamental, ¿no? Para mí es un aspecto completamente diferencial, ¿no? Bueno, y yo supongo que por parte de las empresas auditadas, pues también se valora mucho el tema de la gestión, de la prevención, ¿no? Que es algo tan necesario, pero bueno, que también conlleva un trabajo. Evidentemente, vamos, esto no es rellenar papeles y son cosas de dos partes, ¿no? Bueno, los técnicos de Coexpal proponen, pero la empresa tiene que llevar a cabo su parte, ¿no? Por tanto, bueno, entiendo que esto vamos a ver qué se hace tras ver un montón de empresas de Coexpal y ver una adecuada integración de la actividad preventiva, ¿no? Bueno, yo supongo que, como en tantos temas, pero en este especialmente, si hablamos de prevención, lo importante, igual, al fin y al cabo, lo que hay detrás son las personas. Acabamos de comentar el tema de la empresa como entidad, pero luego detrás de todo ese trabajo hay unos técnicos, ¿no?, del servicio de prevención mancomunado de Coexpal, ¿no? También, pues, muy importante el trabajo, ¿no?, de estos técnicos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿no? Estos técnicos se pasan toda su jornada visitando a las empresas que están en el servicio de prevención mancomunado y el aspecto que quizás veo fundamental cuando les he visitado es el tema de la cercanía con la empresa, ¿no? Resulta incluso sorprendente el conocimiento que tienen de lo que hacen en las empresas, ¿no? Algunas veces, si yo no las conociera, pensaría que forman parte de la plantilla de esa misma empresa de lo bien que conocen que es lo que hacen en prevención, ¿no? Sí, pues, justo lo que acababa de decir yo hace un momento, ¿no?, la importancia de esas personas. Pero, bueno, supongo que al final la realidad es la realidad y no todo habrá sido perfecto, ¿no? ¿Algún aspecto aún se podrá mejorar? Sin lugar a dudas, ¿no? Esto de la prevención es un tema joven, es un tema dinámico y nunca se llega, ¿no? Si alguien piensa que llega, me parece que estamos equivocados, ¿no? Esto cambia diariamente, ¿no? Es un tema amplio, amplio, ¿no? Por tanto, siempre se está en el camino, ¿no? Bien, claro que hay cosas que mejorar, ¿no? Desde leves aspectos documentales, ¿no? Hasta difusión de algunas funciones preventivas, ¿no? Hay que llegar a que todos los trabajadores asuman cuál es su actividad, qué es lo que tienen que realizar. Y luego, muchas veces, pues hay que coordinarse a lo mejor con los servicios de prevención ajenos que intervienen en estas empresas, ¿no? Especialmente para los temas de vigilancia de la salud, ¿no? Que suelen ser los que están externalizados, ¿no? Yo supongo que esto no será una tarea fácil porque tendrá muchos flecos, tendrá muchos asuntos dentro de asuntos. Pero, bueno, esto de la prevención, pues es algo vital, sobre todo, para la agricultura moderna y la agricultura de la que la provincia hace gala, ¿no? Que es una agricultura occidental con criterios de calidad muy estrictos. Eso es algo, o sea, la prevención es algo que no puede faltar. Hombre, claro que no puede faltar, ¿no? Al final, tú cuando dices la palabra vital, me lo tomo como que nos estamos jugando la vida de las personas en algunas ocasiones, ¿no? Esta ley se hace para que a las personas no les pasen cosas mientras van a su trabajo, ¿no? Por algo, por tanto, es algo en lo que nunca tenemos que bajar la guardia y hay que tratar, yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando entro en cualquier empresa pregunto que cuántos recursos tienen para el tema de la prevención. Normalmente la contestación es, bueno, pues dos, tres técnicos, cuatro técnicos, a lo que yo suelo contestar que cuántos trabajadores tienen. Entonces dicen, pues, somos 1.200, ¿no? Bueno, pues usted tiene 1.200 recursos para la prevención, porque esto es un tema de todo. Entonces es algo a lo que hay que llegar, ¿no? Los trabajadores muchas veces tienen que cuidar de sí mismos, además de lo que la empresa tiene que llevar a cabo con sus técnicos de prevención. Yo digo que los técnicos de prevención no son para la empresa en un concepto corto, sino para todos los que forman parte, incluidos los trabajadores. Pues, fundamentalmente, diría que los trabajadores, ¿no? Por tanto, concienciación, concienciación, concienciación para todos, a mí me parece que es un tema básico en lo que aún estamos en el camino, ¿no? Muy bien, ya para terminar, ¿algún consejito para las partes implicadas, para las empresas y para el servicio de prevención mancomunado? Bien, pues, te lo decía, ¿no? Concienciación y tratar de que la prevención llegue a todos, ¿no? Realmente, en la empresa que he estado viendo, que tenemos una documentación técnica ya de muy alto nivel, creo que llega a todos los sitios, pero tiene que llegar un poco más, haciendo participar a todos los trabajadores, cada uno en su puesto. El que es un mando tendrá unas funciones y el trabajador de base tendrá que cuidar de sí mismo y tener en cuenta todas las normas que se les estén facilitando, ¿no? Nada más, ¿no? Muy bien, Javier Casini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, responsable de la entidad Previcontrol. Muy interesante y muy importante el tema que hemos tratado. Y lo dicho, que todo el mundo ponga la oreja en esta cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!